hola amigos como están bienvenidos de nueva cuenta a un nuevo vídeo bienvenidos a este su canal en esta ocasión pues estoy haciendo una limpieza extrema en esta parte de mi casa esta parte es la que ustedes usualmente no ven esta parte queda al lado de mi cocina esta parte originalmente es el comedor donde va mi comedor pero pues por el momento yo tengo mi comedor un poquito más en medio de mi cocina porque pues esta parte la tengo ocupada con cosas el ropero de mis niños tengo dos aires acondicionados que teníamos anteriormente en la casa donde vivíamos y pues tengo cosas aquí herramientas de mi esposo tengo el molino donde donde muelo maíz tengo este cable que ustedes ven aquí este cable apenas lo acaban de quitar hace aproximadamente como un mes porque pues nosotros vivimos a una distancia más o menos de unos 500 metros de lo que es la calle principal entonces desde allá traíamos la luz hasta la parte donde nosotros vivimos y pues ahorita ya gracias a dios ya tenemos el alumbrado público ya ya están los portes los postes aquí cerca entonces pues ya ocupamos menos pues ya pues ya esto ya nada más fue lo que lo que quedó ya cortaron la parte que se iba a ocupar entonces ya esto fue lo que me estuvo sobrando y voy a ver dónde lo acomodo voy a mover todo esto que tengo aquí porque voy a estar trayendo lo que es mi cama la cómoda donde tengo mi ropa todas las cosas que tengo del otro lado porque en esa parte de ahí van a estar trabajando van a hacer las escaleras que van a la segunda planta y en el cubo de la escalera también van a estar levantando dos muros entonces es necesario que yo mueva todo de allá para que cuando trabajen pues no me ensucien mis cosas ni mi cama ni mi televisión todas las cosas que tengo por allá entonces es por eso que estoy desocupando toda esta parte de aquí también estoy sacando lo que ya no sirve lo que ya no ocupo todo eso voy a hacer una depuración y de ahí voy a mover todas las cosas de aquí el ropero mi antiguo refrigerador todo eso lo voy a mover de aquel lado porque pues ya son son las únicas dos cosas más grandes de ahí lo demás son cajas donde hay herramientas donde hay cosas que mi esposo trae de repente y tiene pues ahí guardadas son cosas que sirven cosas útiles herramientas tiene tenía por ahí una pulidora y ahorita ya no la tiene por ahí pero pues son cosas que si este realmente si se ocupan todo lo demás pues ya voy a estar como ven de aquí en el ropero ya saqué todo lo que eso es de mis niños de papelería cosas que ya no ocupan ya por eso ellos me han estado ayudando si ven porque pues los los llamé para que ellos vean lo que les sirve lo que ya no les sirve para pues ya quitar un poco de cosas que tienen ahí acumuladas más de papelería y pues ya eso todo esto lo voy a estar moviendo para el otro lado y voy a traer mi cama para este lado ya por eso por esta parte voy a sacudir aquí estas son unas latas de pintura que tiene mi esposo por aquí ya nada más las moví y por ese lado voy a estar raspando por porque por ahí ya me quedó hay una lata que es derramó entonces voy a estar raspando ahí esa parte porque se derramó en el piso esta es una lona que también tiene mi esposo ahí esos son los 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 dos mini split que les digo que hay hay uno más grande y uno más pequeño y pues aquí esta parte si me costó un poquito sacarla porque es pintura y está como como pegada en el piso entonces si la tuve que la tuve que raspar con un con una espátula con un cuchillo los tuve raspando para que se cayera y pues así es como voy hasta ahorita la verdad ya me llevó todo el día esta limpieza estuve moviendo cosas y después volver a acomodar reacomodar las cosas de aquel lado y Gracias por ver el video 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 Y aquí Yo reciclo Gracias por ver el video Y ya les voy a estar Y pues eso ha sido Y pues eso ha sido todo por este video Y pues eso ha sido todo por este video Muchachas espero que les haya gustado Si es así no olviden suscribirse Suscribirse, regalarme un like Y dejarme un bonito comentario Aquí en la parte de abajito Nos vemos en un próximo video Valeu Gracias por ver el video